qué hay de cuáles son pájaros carpinteros pájaro en el agua pero lleven pues aquí pero te preste pero te preste pero te preste Puedes pasar por aquí Por aquí se puede ver Ahí, aquí No se ve Y hay una mojada para ver Uy, uy, acabó trabado aquí A ver si se ve alguno Bien Mira, ahí están Y por qué también el agua No, están debajo de la tierra ¡Qué grandes culebras! Culebras Venga a ver Venga a ver Venga a ver la culebra que encontramos ¡Así de gruesa! Venga Venga Las culebras Son grandes culebras Mira, ya va a ver Se vende, va a dar un solo para lado ¡Fancy! 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 ¿Por qué? ¡Fancy! 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 Qué tarda desde arriba El tronco vive aquí, estamos acá Tienen hambre Quiero ver chapu para quitar la cámara Está bien, dame la orden Bezzi, dame la orden Ya, ya, ya ¡Ah! Ay, ¡cucho, cucho, cucho, cucho! ¡En serio! ¡En serio! ¡Uf! ¡Qué asco! Pues no te cuen las poquillas No, usted no tiene cosquillas Oh, gracias Si tiene cosquillas Si tiene cosquillas Si tiene cosquillas Aquí no vieron más, no, no vieron más chistes No, 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 no Pero no lo obliguen No, no, no Si, por eso Es que abajo tiene la cueva, abajo Aquí ven, aquí ven Es que no vieron, es que no vieron No, 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 no ¿Qué tipo de ave? Torogos, dijeron Es que los torogos lo que ponen así Es que yo los torogos he visto así Ah, pues los torogos he visto así Yo tampoco Y mire, el padre va a ir con mis raíces Y los padres normales ¿El padre se va a ir? ¿Qué son? ¿Cuántos son? Son como 4 o 5 o así Es que es una manada, es la mamá Y creo que es también la mamá Las plumitas son como doraditas Verdecito Al menos que hay los torogos que se que dicen Que ponen así en los paredones No, no, no No, no, no La culébra La culébra ¿Pero hay que destruir la entrada? Sí, no hay que destruir la entrada Mexicano, mexicano, la orden ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ya le enfocaste bien? No, ya Se lo pago ¿Te la hago derecho? ¿Te la hago correcto? No, no No, ahí déjalo La mexicana es así, ve ¿Qué es? No, ni a uno es así Está asustado Ahí está el montón de pajaritos, ve Ay, dejenlo que vivan A mí sí me la confía aquí ¿Pobrecito? Ya, con todo el flash Es que ahí sale Pero no le paren a la orilla Porque allí está solo para derrumbarse Ay, está bien ¿Y si ya está ahí con la cocina? Que amo el coquilludo Me voy a contar Me voy a contar Yo estaba haciendo Mirá que estaba haciendo un hoyito Porque se escucha alguien chivo Hacele así Hacele así, va Porque así se sacan los chacalines aquí Es que le estaba haciendo así No, aquí le sacan los chacalines Y sacamos este gran tronco Y yo ya que le decían Espera a ver No, 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 no Entonces vengo yo Pues hizo una culebra No, vengo yo A ver, ¿qué haces? Y me hago el hoyo Y me odio Yo estaba haciendo por arriba Ahí estaba Sí, ya estaba Es que mire camarada Ayer estuvieron haciendo limpieza Y quizás no se Ahora le pasé pegando y yo No, no, no No, no Escuchaste como le ha Sí, Gladys Pajaro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya vas a ver Pero es porque tienen hambre A ver, ¿qué está mal? No, no Espera Ya vas a ver Nunca jamás oído No, no hazte para ahí La máquina no deja Sí, por la máquina no se escucha Por la máquina no se escucha Por la máquina no se escucha Sí, sí, sí O eso ya se vea O si Ey, pero qué raro Nunca había visto eso, los pájaros de un paredón, nunca había visto eso. No, es una nueva para mí. ¿Y esa es la mamá o son los chiquitos? Sí, no, jamás en mi vida había visto yo. Nunca vio yo decir que los pájaros vivían en la tierra. Sí, pero es que es primera vez. Yo nunca he visto eso. ¿Tú, chumas? Sí, yo tampoco. Sí, yo pura culebra lo mire. Es que sí, el color, el colorcito que tienen, pura culebra, o como que una culebra lo tuviera ahí adentro, pero no. Sí, pero ¿y si una culebra los tiene ahí para comérselos? ¿Y si buscan en Google cómo son los torogos de recién nacidos? ¿O los nidos de los torogos? ¿O los nidos de los torogos? ¿Torogos? Ah, no, pero tiene un nombre científico. ¿Por qué? La colita sigue hasta allá, ve. ¿Hulgada y a la culebra? Sí, ve. Sí, torogos son. Ah, vaya, bien. Ah, bien, 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 del culito está ese, ve. ¿Ves? Ah, bien, bien, cama, bien. ¿Toro rojo son? Bien, torogos son. ¡Busquen Google, cama! ¡Busquen Google! Son cuatro, son. Mire, ve, ¿por qué no le dan la cámara a ella para que enfoque bien de allá para acá, pues? ¿A qué? Es que ando mojada, vieja. Espérate, vaya, yo te lo voy a tener, yo te lo voy a tener. Espérate. Bien, torogos son. Espérate, espérate. Quiero ver. Quiero ver. Sí, compáralo. Póngalo. Sí, sí. ¿Toro rojo son? Sí. ¿Toro rojo? Mira, 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 esa época ahí. Sí, bien, 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 bien. Bien, torogos son. Están los apitos en la cama. Sí, toro rojo. Ah, sí, 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 son torogos así. Ah, pues sí. Y las grandes son así de bonitos, miren. ¿Quiero ver? Ajá. ¡Toro rojo son! Sí, toro rojo. Idéntico, cama, igualito. 7 y 4 por lo menos. ¡Sí, Cama! ¡Sí, se tarogó! ¡Sí, se tarogó! Me da risa porque mi vida me ha escuchado algo así ¡Estamos contentos! Yo ni sabía que así ponían los tarogos Yo sabía tampoco Pero mira la inteligencia de la ave quien iba a saber que aquí se mete y hasta allá, mira Es que esto es como una ventana para eso No, es que aquí, mira, aquí por volar esto, espérate, te voy a mostrar por volar esta raíz aquí, porque había una rama por allá y se abrió ¡Pero qué discreto zomba! ¿Quién te iba a dar cuenta de que ahí iban a estar unos pájaros? Y todos debatiéndose aquí que eran tarogos que eran culebras y todo lo demás Sí, ahí en la culebra lo van a ganar No, está aparto ¡Ay, Dios mío! No, ahorita no, ahorita lo que ella le da son mis malitos Pero unas culebras no hay posibles No hay que taparlo Fíjate yo, una vez este chiquito se quedó sin la mamá porque andaba aleteando a la mamá se la dieron Entonces los chiquitos con una cucharada con cuchara y masa así deshecha con agüita y sobrevive Sí Es que sobrevive ¡Ajá! En la cuchara y anda a ver cómo están hoy ¡Bonitos! Tal vez no es que sean caros sino que los ponen bien Hay que ver si viene la mamá y si no viene ella la mamá ¿Los rescatamos? Los rescatamos ¿No crees que sí está mal? ¡Sí, ponecitos! ¿Cómo fueron? O sí, cama o los mezclamos con los otros pajaritos Tal vez no pero como ya está abierta la parte de arriba ¡Echale! 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 El problema es que si se le cierran le va a caer tierra adentro y se van a ahogar ¡No sé! ¡No! Además es un plástico ¡Sí! ¡No! Sí, es coponecito ¿Cómo se metió? Mientras no vuelan no pueden tirarse porque no caen en el agua Ajá, es cierto ¿Cómo se metió allá de esto? Es que quién sabe que son bien discretos pero son bien discretos pa' Yo tampoco lo sabía ¡Qué raro! Yo vi que es una ventana No, es que lo hacen así ¡El encargue! ¡El encargue! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Cama! ¿En cuándo sale el presupuesto para una casita? Para encargarle una ventana ¡Ajá! ¡Hay que decirle a Chuy! ¡Uy, cierto! Una ventana para ponerla aquí que todos vengan a tomar la medida ¡Están asustados! Yo he visto a Chuy que era ese así ¡Mirate! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡El hoyo va! ¡Ajá! Se pone aquí la viga y yo creo que queda ¿What? ¡Es una buena construcción! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buen constructor! ¡Somos unos cracks para comer! ¡Pobrecito! ¡Pero no! ¡No están los molestando o apoyando! ¡No! Sí, no! No, ya digo después porque posiblemente le queda a la mamá de aquí cerca y quiera venir y tal vez por la presencia de nosotros pues son varios son como cuatro así es que son una manada ¡Hay gran cueva vos! ¡Mirate! 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 Bueno... La gafas de la cabeza podría venir la llame es buena para cuidar pajaritos Ella ha cuidado el pajarito de Chimasusto ¡Ah! ¡De verdad! ¿Pues ya llame? La llame... ¡Mirate! Ya llame... ¡Mirate! ¡Mirate! Me quedas pensando ... ¡Mirate! 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 Ay no sean cochinos ustedes, algo que nunca me ha acercado a su men, porque estamos muy concentrados en esto, era por los videos fíjense, es que en esto estamos concentrados en los pajaritos, que mire, yo no se leo porque yo no me es normal en el cerebro, porque soy operado, con Johnny, y entonces, mira la gran cicatriz que tiene, una cicatriz, eso es normal, una cabeza, la mexicana, la mexicana, beso mexicana, Dios mío, 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 Dios mío ¡Ahhh!